Hola. Este es un videotutorial, para enseñarles como jugar con nuestro Playstation 1 y otras consolas en nuestro computador, y de pasada, para poder grabar y capturar lo que estamos jugando. Para hacer juegos gaming y subirlas a Youtube. Como ya habrán visto mis videos anteriores, necesitamos principalmente un dispositivo de capturador y sintonizador de canales, llamado, Enudben Core 4. Pues empezamos. Este es un pequeño Playstation que me he prestado. Trae su adaptador de energía. Trae su cable de audio y video. Que de un extremo va al Playstation y del otro al audio y video, normalmente conectado a nuestro televisor. Haremos las conexiones, de energía y de la entrada de audio y video. Ahora, necesitan comprarse este cable. De un lado tiene dos salidas de color rojo y blanco, y del otro lado un solo conector, este conector es del tamaño del conector de nuestros micrófonos o audífonos. Si vemos bien, de un extremo dos conector es, y del otro extremo solo uno. Aquí les mostraré estos pequeños dispositivos, que lo usan para otra función más, yo no lo usaré. Deberían comprar este dispositivo más pequeño, que es de una entrada igual a la otra entrada. Son la hembra de este conector. Lo conectados al color blanco del cable comprado. No usaremos el cable de color rojo. Como ya sabrán, en cable del Playstation, tiene tres conectores, amarillo de video, y dos de sonido, y como tú sabrás, puedes escoger el rojo o el blanco. En este caso, elegiremos solo los blancos. Con ese dispositivo pequeño haremos un pequeño puente, conectando los dos cables blancos. Y ahora, conectaremos el conector pequeño, el cual se parecía al conector de un audífono. Ese lo colocamos en el dispositivo de canales. Irá en esta parte. Como ven, la entrada es para este conector, no para el conector blanco, ya que es muy grande. Y ahora, conectaremos el conector pequeño, el cual se parecía al conector de un audífono. Y colocaremos ahora el conector amarillo. Y es todo. Ahora simplemente abriremos el ENUF 4. Ahora, deberemos dar clic aquí, para cambiar del canal, televisión, al dispositivo de, AVE. Y listo. Ahora, debemos prender el Playstation o consola que estés usando. Y listo, como verás, saldrá automáticamente el juego. En este caso es un juego de Crash. De igual manera, tenemos que dar clic aquí, para que empiece a grabar. Y como verán, en la parte de arriba, se muestra que ya está grabando. Bien, ahora le daré en el mismo botón para detener la grabación. Yo lo guardo aquí mis grabaciones, así que lo abriré, y empezará a reproducirse lo que he grabado. Y como vieron, todo perfecto. Si ya no quieren jugar, solo apagan su Playstation, y vuelven a cambiar en esta parte, para sintonizar nuevamente sus canales de TV. Ahora, les mostraré por si no entendieron, esta es la conexión que acabo de hacer. Ahora, he visto varios vídeos por Youtube, y otros muestran otra manera de cohesión, con ayuda de este conector. También resulta pero, es algo estúpido esta conexión, lo digo porque para que quieres conectar tu Playstation a tu computador, y a la vez jugarlo en tu televisor prendido, me pregunto. Porque mejor no juegas en tu computador y lo grabas al mismo tiempo. O sea, si vamos a grabar algún juego, que estemos usando el Playstation en nuestro computador está bien la forma que les enseño. En conclusión, si hacen la manera de las otras personas, con ayuda de estos conectores, estarías gastando más electricidad, tendrías tu televisor y tu computador prendidos. Por eso me parece ilógico. Si, algunos dirá, pero quiero grabar en mi computador pero quiero jugarlo también en mi televisor porque es muy grande mi televisor y veo mejor, y mi pantalla de mi computador es pequeña. Muy bien, si fuese ese el caso, si tu televisor es grande, como estamos en la actualidad, ya cualquier televisor se puede usar como monitor de nuestra computadora, porque mejor no usas tu televisor como monitor de tu computadora. Bueno, posiblemente me dirás, es que mi televisor está muy arriba, y no llega su cable de mi televisor a mi computadora. Bueno, posiblemente ese sea el caso de las personas que usan esos conectores. Esa elección suya, recomiendo mi modo de conectar, así te ahorras energía. Bueno, si te gustó y sirvió el vídeo, dale en me gusta, like, suscríbete a mi canal y me suscribo al tuyo, para así ver más vídeos y ver tus vídeos sobre juegos.